Muy buenas noches televidentes en todo el país, esta es una nueva edición de Mesa Análisis Política y Actualidad. Soy Alberto Franco, con ustedes como todos los domingos. Con la pandemia del COVID-19 en nuestro país específicamente se tuvo que implementar el sistema de educación virtual, aunque ya existía en algunas universidades y en algunos colegios particulares. Esta modalidad no existía para la educación pública. Hoy está con nosotros el ingeniero Richard Ramírez, vicerrector de la Universidad de Milagro, para tratar el pasado, presente y futuro de la educación virtual en una colaboración que vamos a hacer desde este canal para que ustedes sepan y conozcan el camino que va a llevar la educación. Progresivamente iremos presentando quienes estén involucrados en este nuevo sistema de educación. Doctor, bienvenido. Muchas gracias. Un especial agradecimiento por permitirme compartir un poco de lo que hemos hecho a lo largo de estos años en Universidad Estatal de Milagro. Doctor, ¿cómo llegaron ustedes a la conclusión de que la educación virtual podría ser una forma de llegar a más con menos? Principalmente porque los recursos económicos son limitados y el gobierno siempre ha estado con la firme postura de aumentar el acceso a la educación superior. Ese era uno de los puntos a resolver. Y obviamente a través de la tecnología requerimos un menor espacio físico y podemos llegar a lugares donde se le hace complejo a un estudiante trasladarse a un centro educativo. Esa era una de las condiciones. Y la otra es que la educación virtual, si bien es cierto, en nuestro país no estaba muy bien posicionada hace algunos años. En primer mundo, en Estados Unidos y Europa principalmente, tenía un asentamiento muy pronunciado y la calidad estaba demostrada. ¿Ustedes cuándo empezaron el proceso de implementación de educación en línea y educación virtual? Que para muchos se confunde con la educación a distancia. Así que empecemos por ahí. Diferenciemos la educación en línea y virtual con la educación a distancia, que pueden ser complementarias aunque no son lo mismo. Sí. Dentro de las modalidades nosotros tenemos la que es a distancia, la virtual y la presencial. Ahora viene también hay una dual, ya se habla también de una híbrida. Nosotros en Universidad Estatal de Milagro, el origen de la universidad data de hace más de 40 años. Entonces nosotros éramos una facultad de la educación nada más. Solamente teníamos esto. Como evolucionamos, nosotros seguimos mantuviendo en modalidad no presencial, que era una carrera semipresencial en el área de educación. Entonces nosotros ya en esa época, antes de la pandemia, nosotros implementábamos aquí ya los sistemas e-learning, es decir, la semipresencialidad la combinábamos con la presencia de estas plataformas de educación virtual. Por allí nosotros estábamos trabajando. Me tocó liderar un proyecto de evaluación de la aceptación de los sistemas e-learning a nivel nacional. En su momento ya iniciamos con una idea de las TIC en la educación y terminamos finalmente haciendo este proceso donde lo que identificamos fue los factores claves que permiten entre profesores y estudiantes continuar en una modalidad de estudios de esta forma. Eso lo iniciamos allá por el año 2010, luego acentuamos algo con los resultados que concretamos en el 2016. Entonces es así más o menos como se marca el inicio de Universidad Estatal de Milagro en el proceso de educación en línea, pero no como una modalidad en línea totalmente, sino como soporte a la educación semipresencial que teníamos en ese momento. Esto fue en el 2018. En el 2018, teníamos los resultados en el 2016. En el 2018 el gobierno anterior empeñado a aumentar el acceso a la educación superior decide convocar a las universidades públicas que tenían al menos una carrera en modalidad no presencial para contarnos acerca del proyecto que pensaba iniciar. Estuvo el CEAS en su momento, el CENECI y obviamente el CES. Y estuvimos quienes teníamos al menos una carrera en modalidad no presencial, nosotros. Estuvimos, estuvieron más universidades. Luego, eso fue febrero del 2018. Para marzo del 2018 se convoca a que decidamos de los que estuvimos presentes quiénes son los que desean participar en firme en el proyecto y ya había un estudio de 10 carreras que se podían dar en esta modalidad. Era un estudio a nivel nacional donde se definían esas 10 carreras y es allí donde Universidad Estatal de Milagro me tocó justo subrogar en ese momento. Fabricio, mi gran amigo rector, estaba en una comisión fuera del país y le digo nosotros vamos a ir en las 10 carreras. Y él me dice, y me acuerdo siempre de esto, dice bueno, eso cae en lo académico, es responsabilidad tuya. Evalúa bien y si está listo el equipo, vamos. Y fue así, comprometí a 10 personas que lideraban en ese momento carreras en modalidad presencial que tenían que emigrarse a este proceso. Recibí una aceptación fabulosa del equipo. Recuerdo aún que estaban de vacaciones, porque marzo es vacaciones. Claro. Pero se lo llamó y se integraron muy gustosos. Algunos no con acción de personal aún como directores de esas carreras, pero el compromiso de ellos fue clave en esto de lograr finalmente desarrollar estas 10 carreras. ¿Y en qué tiempo ustedes elaboraron el paso de la presencialidad a la educación en línea? ¿Cuánto se demoraron? ¿Cuántos meses? ¿Ya lo completaron? ¿Les falta por completarlo? Nosotros ya teníamos, como manifesté, el uso de una plataforma e-learning, pero era complemento a la semipresencial y a la presencial. Nosotros en ese momento ya contábamos con los factores claves que hacen que un estudiante continúe trabajando en esa modalidad y que un profesor continúe. Resultado de una investigación que me tocó liderar durante tres años y medio. Entonces nosotros trabajamos... ¿Investigación sobre? Sobre evaluar la aceptación de los sistemas e-learning en las universidades del Ecuador. ¿Y seleccionar alguno? Sí, nosotros identificamos los factores claves, como son la facilidad de uso percibido, la utilidad de uso percibido, el entretenimiento percibido y la autoeficacia computacional, principalmente en profesores. Entonces nosotros, teniendo ya esos factores, porque terminamos creando un modelo predictivo. Es decir, si quieres tener éxito en la educación virtual, los tres años y medio de investigación que me tocó liderar, ya te decían sobre qué factores trabajar. Entonces luego sabíamos que era... Perdón, ¿esa investigación usted la publicó? Sí, está publicada. Está publicada. Si pueden revisar en mi Google Académico, allí está el extenso en mi tesis doctoral y también en varios papers que con el equipo logramos publicar. ¿Todas bajo su nombre? Encabezando la lista, sí, pero con un equipo importante de profesores de la universidad y también colaboradores de la universidad donde yo estudiaba. Le hago una pregunta porque, como en Ecuador estamos avanzando hacia el proceso de utilización de la educación en línea. Entonces, todos estos elementos tienen que aportar para el macro concepto del país, del enrutamiento hacia la educación en línea o de la educación híbrida. Entonces, las investigaciones realizadas tienen que aportar a eso y la gente tiene que apoyarse en lo ya realizado a efectos de poder ganar tiempo. Efectivamente, porque la investigación que solamente queda publicada y no llega a implementarse los resultados o a valerse esos resultados para poder finalmente hacer la transferencia de tecnología, que es lo que se desea, no tendría razón de ser. Entonces, agradezco el financiamiento en su momento de la institución, al proyecto y a todo el equipo que me acompañó en su momento. Lo importante es, doctor, luego de que hicieron este proceso ustedes de aceptar que iban a lanzarse en 10 carreras para educación en línea y que ya integró un equipo, ¿qué tiempo se tardaron en implementar ya la iniciación del proceso de recibir alumnos en la modalidad? Eso nos tomó alrededor de seis meses. El proyecto, sobre todo la admisión, de las cinco universidades que seguimos en el proyecto, los recursos en el sector público son limitados, pero a través de un manejo efectivo acá se logró financiar la construcción de los recursos de aprendizaje y es allí donde nosotros pudimos ofertar esas carreras antes que el resto del equipo que estaba dentro de las cinco universidades. Precisamente para poder hablar de cómo se arman los procesos de oferta, volvemos en el siguiente bloque. Vamos a hacer una primera pausa en mesa de análisis política de actualidad. Nos encontramos con el doctor Richard Ramírez, vicerector de la UNEMI, de la Universidad Nacional de Milagro. Volvemos. ¡Gracias! Estamos de regreso con Richard Ramírez, vicerector de la Universidad Estatal de Milagro, para continuar revisando lo que presentamos como el futuro de la educación virtual o educación en línea. Doctor, habíamos anunciado que íbamos a revisar cómo se establecieron los patrones de oferta de clase, de educación, para que los estudiantes acepten y entiendan de que la educación en línea es tan buena y en un momento dado quizás hasta más exigente que la educación presencial. ¿Cómo hicieron? Lo primero, con los equipos definidos, trabajamos sobre un modelo pedagógico, porque no es lo mismo dar clase en modalidad presencial que en modalidad virtual. ¿Cómo se diferencia la una de la otra? La una, la primera es que hay un mayor énfasis, perdón, la virtual, a eso me refiero en primer lugar, tiene un mayor énfasis con el uso de la tecnología. Y aquí la clave, porque no quiere decir que en la presencial no se usa tecnología, la clave acá es saber balancear el momento sincrónico y asincrónico de la clase. A mí me ha pasado que me voy al cine y me quedo dormido y se supone que me voy a divertir. En cambio, si yo en la educación virtual cargo de mucha conectividad al estudiante, finalmente se va a agotar y no va a captar nada. Entonces, eso hace que nuestro modelo pedagógico identifique bien esta situación y también el amigable ambiente en el que se desarrolla la clase. Nuestra plataforma virtual en una sola pantalla tiene todo, todos los recursos. Eso fue producto de un asesoramiento y trabajo que también se realizó con universidades referentes a nivel internacional sobre lo que tiene que ver en la... ¿Cómo cuáles? Bueno, le voy a hacer un poco de propaganda, preferiría dar al nombre, pero sí. Son universidades referentes a nivel internacional que colaboraron con nosotros en la formación de nuestros primeros profesores. Primero, formamos a nuestros 10 que dirigían el diseño en las cabezas. Y luego también al equipo de innovación que también luego tenía que replicar ese conocimiento. Entonces, así también se diseñó un modelo tecnológico que entiendo fue el factor diferenciador combinado con el pedagógico. Mi formación de informático me permitió evaluar ese tema al momento de la implementación. Aún recuerdo, no voy a dar el nombre de la universidad, solo voy a decir que es una universidad muy grande dentro de las 5 que estábamos. Me dijo, nosotros que somos una universidad milenaria, algo así, me dijo, vamos a participar en el proyecto con 3 carreras. Y ustedes... Hizo una pausa y dijo, van a trabajar en las 10 carreras. Le digo, sí, pero no van a tener los recursos, no les van a dar. El gobierno nos dice ahora que nos da, pero tú sabes que no nos van a dar. Y efectivamente no nos dieron en el momento, pero sí vinieron después. Entonces, la clave fue que yo dije, yo no voy a comprar equipos. Ellos estaban viendo, obviamente eran vicerectores, muy respetables en el campo académico, y pensaban que debían comprar una cantidad alta de equipos. Y decía, necesitamos por lo menos 3 millones de dólares en equipo, luego personal que lo maneje, y luego de 3 años eso se deprecia, y tendré que volver a invertir. Y me dice, ¿tú cómo lo vas a hacer? Le digo, no, yo voy a hacer de otra manera. Ya cuando estábamos nosotros, le dije, no, yo utilicé Cloud Computer, yo pago 150 mil dólares al año, y definitivamente esa fue la diferencia. O sea, usted alquiló. Alquilamos, y así lo seguimos haciendo ahora. Ya, usted alquiló. Y en cuanto a repositorios, en cuanto a almacenamiento, ¿alquila nube o tiene...? Todo. Todo alquila. Todo alquilamos. Es más, en este momento nosotros estamos con Google. Nuestros servidores son Google. Allá donde está alojada toda nuestra plataforma, eso nos hace ver que si en un momento dado experimentamos alguna lentitud o algún requerimiento adicional de recursos, simplemente tenemos que contratar más. ¿No es muy caro? No, no es muy caro. Es manejable. Y es mejor. Y es manejable y responde. ¿Ustedes cómo se financian? ¿Únicamente fondos del Estado o tienen autorización de cobrar algo especialmente en cuarto nivel? Nosotros por ley solo podemos cobrar a los repetidores, que por cierto nuestras tasas son de las más bajas que existen en la región. Nosotros solo los manejamos a través de los recursos de asignación estatal, pero en los últimos meses, en el último año, hemos hecho un avance significativo en lo que tiene que ver con posgrado, que eso sí es autofinanciado. El sistema de posgrado, ustedes, empezamos porque ustedes ofertaron primero 10 carreras de educación de tercer nivel. ¿No es verdad? Así es. Pero ahorita ya me está hablando de posgrado. O sea que ya migró la educación en línea de tercer nivel, ya la tienen también en posgrado. Efectivamente, en este momento nosotros tenemos cuatro programas referentes. ¿De maestría? Sí, y yo creo que uno de los más exitosos es uno de educación que tenemos, que tenemos allí en una sola corte 800 estudiantes. ¿800 estudiantes en un primer nivel? En una primera corte, en un programa. En un programa. Y este programa de posgrado de educación implica una maestría en qué tiempo? Un año. De un año. Es una maestría en educación básica que tiene una duración de un año. Era una deuda que teníamos las instituciones de educación superior con aquellos profesores del magisterio que hacían ese viaje a Perú por obtener este grado. Y cuénteme una cosa, ¿y cómo hacen ustedes, no se han empeñado en formar profesores que se formen en educación en línea, en educación virtual? El reglamento del régimen académico dispone que para poder ser profesor en la modalidad virtual requiere al menos de 120 horas de capacitación para impartir clases en esta modalidad. Nosotros tenemos un programa exitoso que lo dedicamos permanentemente para que aquel profesor que desea trabajar en esta modalidad lo curse. ¿Lo tiene sincrónico o asincrónico? Está en este momento asincrónico. O sea, que cualquier momento se puede inscribir. La primera versión que lo sacamos era hasta presencial. Ay, ay, ay. Hace ya hace algún tiempo, ya luego está en modalidad virtual. Y si requiere una sincronía es mínima. Y le comento que hemos capacitado a profesores de varias universidades del país. ¿Y esos programas tienen costo? Sí. ¿Cuánto cuestan? No cuesta más allá de 150 dólares. ¿Qué otras carreras tienen, perdón, qué otras cuestiones de posgrado tienen? Nosotros tenemos posgrado en el área de la salud. ¿Qué tienen en el área de la salud? Tenemos en el área de la salud, recordemos que nosotros recién estamos subiendo nuestra carrera de medicina. Tenemos una maestría en salud pública. Tenemos uno recién, que es referente, por cierto, de los pocos que había, uno en nutrición. Eso en el campo de la salud. Luego tenemos el campo de ingeniería, tenemos en matemáticas, tenemos en química, también tenemos en el área de ingeniería industrial, obviamente en la educación y en la parte de gestión también. Y en el área de sistemas también. Y cuénteme de su experiencia. Y las 10 carreras que sacaron en el nivel, en tercer nivel, en nivel de grado, ¿cómo les ha ido? ¿Qué nivel de aceptación estudiantil han tenido? Nosotros hemos tenido una aceptación bastante alta, ya que en la actualidad nosotros tenemos la mitad de nuestra población estudiantil es en línea. Y tenemos estudiantes de las 24 provincias. Tenemos incluso estudiantes de fuera del país. Nosotros, nos ha permitido duplicar nuestra población estudiantil. De allí tenemos dos carreras que son las más demandadas. La una es Derecho, la otra es Psicología. Nosotros ofretamos cupos para esas carreras, generalmente 1.500 cupos en cada una de estas carreras. ¿Solo virtual? Solo virtual. Solo virtual. Y luego, en la primera postulación, ya los cupos se agotan. Al menos en estas carreras, que son las que más aceptación tienen. Y en las otras, en las siguientes postulaciones, se completa. Casi, muy rara vez, por decir casi nunca, nosotros tenemos cupos que no se aprovechan. Para tratar del acercamiento de la academia con la industria, con los sistemas económicos, volvemos en el siguiente bloque para conversar. ¿Cómo ustedes van a proporcionar ese servicio virtual a los sistemas de producción? Hacemos una nueva pausa en mesa de análisis política de actualidad. Volvemos en unos instantes. ¡Gracias! Estamos conversando sobre el futuro de la educación. La educación a futuro será presencial como ha sido hasta ahora, será mixta, será solamente en línea. Y tenemos que ver cómo se encaja este tipo de educación, hacia dónde va, cómo se encaja con el sistema productivo. Doctor, ustedes desarrollaron procesos para poder llegar con 10 carreras en línea, tienen procesos en los que mantienen ya cuarto nivel en línea. Pero, ¿qué están haciendo en torno a ver, milagro, es una zona industrial, mercantil, comercial muy rica para el país, agroindustrial, etcétera? ¿Ustedes, cómo están haciendo para ver qué demanda su entorno, para poderle dar a ese entorno esa oportunidad de educarse? Porque muchos hay agricultores, hay muchos niños que viven, muchos jóvenes que están lejos. ¿Cómo se enmarcan ustedes para poderle dar lo que necesita la zona y luego el país? Recordemos que Universidad Estatal de Milagro se conceptualizaba hace algunos años como eso, una universidad para milagro. La concepción que tenemos ahora en UNEMI es que nosotros no somos una universidad solo para milagro. Somos una universidad para el Ecuador. Y las modalidades ahora nos permiten tener esa visión. Entonces, nosotros analizamos no solamente el sector productivo alrededor de Milagro, sino a nivel país. Con más de unos municipios ya hemos hecho acercamiento porque ellos requieren abrir primero un centro de apoyo. Una extensión es más compleja, requiere casi los mismos requisitos que una universidad. Pero el hecho de tener las carreras en línea nos permite poder ubicar un centro de apoyo en primera instancia. Y allí nuestros profesores ya ejecutan desde sus asignaturas, desde sus áreas de pertinencia, de trabajo, las necesidades que requiere la zona. Para ello realizan estudios de qué carreras son las que se requieren. Y allí la educación virtual y la educación dual tiene un papel preponderante. Ya nosotros tenemos diseñada una carrera donde hemos atendido a un grupo de personas desatendidos. Durante años han estado queriendo profesionalizarse. Me refiero a los bomberos. Hace unas semanas hemos firmado un convenio con 25 cuerpos de bomberos a nivel nacional. Ellos requieren formarse en una carrera para ellos. La ventaja es que ahora nosotros tenemos la modalidad dual. Es decir, una gran parte de sus prácticas, de sus estudios, lo van a realizar allá. Se complementa esto de que el mínimo porcentaje que ellos debían asistir a nuestras aulas, ahora va a ser un poco menor porque lo van a trabajar en modalidad virtual. Entonces, de esta manera, no solamente será para ellos, serán algunos otros sectores. Ya vimos el sector eléctrico, en el sector de Petroecuador también he conversado personalmente conmigo. Algunos que ya han trabajado durante años y hay cientos y miles de profesionales que requieren una titulación. Entonces, hacia allá es donde nosotros debemos apuntar. Darles la oportunidad de que estudien ellos sin salir de su trabajo y asistiendo de manera mínima a nuestro centro de educación porque el resto lo va a recibir en modalidad virtual. Entonces, hacia allá es donde podemos vincularnos a ese sector productivo porque recordemos que el reglamento del régimen académico exige ahora 45 horas a la semana de estudio. Si yo 45 horas a la semana de estudio y otro tiempo tengo que trabajar, ¿qué es lo que debo priorizar? Entonces, con estas dos modalidades puede hacer las dos cosas. Porque recordemos que la ventaja principal de la educación en línea es la siguiente. Poder estudiar independiente del lugar e independiente del horario. Él tendrá que sacrificarse, dormir un poco menos, pero deberá... Me asalta una pregunta, doctor. Entendemos que la educación en línea me permite acceder a gran parte de las disciplinas del conocimiento humano. Pero al mismo tiempo, conozco, se me ha dicho, he leído, que hay ciertas carreras a las cuales no se puede accesar. Entendemos que esas son las que tienen que ver con las carreras de salud, por ejemplo. O con cierto tipo de carreras que requieren prácticas, como agronomía, por ejemplo. Desmiéntame o corríjame la información si estoy equivocado. Efectivamente, la educación en línea no se puede aún. Es más, por nuestra legislación, incluso en DARP, en ciertas carreras. Ahora lo hemos hecho por la pandemia. Pero ya tenemos en cola haciendo prácticas a nuestros chicos de manera organizada. Porque las prácticas en el área de la salud y principalmente en las ingenierías no se pueden impartir en modalidad virtual. ¿En las ingenierías? ¿En las ingenierías? Con excepción de tecnologías de la información, el resto de ingenierías requieren. Todas requieren presencialidad. Es más, nuestro reglamento de régimen académico no permite llegar a más allá de un 25% de virtualidad en este tipo de carreras. Porque recordemos que el profesional de la salud y el de las ingenierías, no todo lo que va a ver es 100% de su área. Entonces, esas asignaturas que se pudieran considerar como complementarias, se pueden dar en modalidad virtual. El resto no. Tiene que ser presencial. ¿Hasta cuánto se puede suplir en línea en educación, por ejemplo, para medicina, para formar médicos? Máximo, es más, por ley, máximo un 25%. Llamemos a una asignatura de lenguaje y comunicación, hasta la parte de idioma. Pero ya, si hablamos de enfermería, donde tiene que realizar contacto con el paciente, revisar cierto equipo especializado, eso no se puede realizar. Entonces, en ese momento funcionan lo que usted nos explicaba hace un momento, las carreras con modalidad dual. Sí. ¿Y qué tanto obstaculiza para el desarrollo de la carrera dual el asunto de que la universidad está en milagro? ¿Hay algún problema de transporte? ¿Es complicado? Para la modalidad dual se requiere el compromiso de la institución que desea que su personal se profesionalice. Ah, estamos hablando de las carreras de profesionalización. De todas las carreras en general que quieran trabajar en esta modalidad, porque hay un convenio entre la entidad que va a acoger a este estudiante y la universidad. Lo mencioné, ahora mismo hemos hecho un convenio con 25, con 25 instituciones que están fuera de milagro. Instituciones del Estado. Sí, instituciones del Estado. Puede ser también privada, no necesariamente. Basta que ellos deseen participar en un programa de educación dual y entonces el programa diseñado a la medida de la titulación requerida implica que ellos, mientras realizan su trabajo, están aprendiendo. Solo deben tener la condición de que el jefe inmediato superior sea un profesional afín al área donde él va a obtener su título, como quien diría es el tutor. Y ya luego los conceptos, la parte teórica, tiene que venirlo a ver con nosotros, con las instituciones. Se ha dado mucho el caso a nivel nacional de personas que, diga usted, salieron de ciertos colegios en los que aprendieron un nivel más abajito de lo que se llamaban los tecnólogos. Digamos el colegio nacional Simón Bolívar, que formaba electricistas de primer calidad y así, algunos que habían en el país y que desaparecieron, no sé por qué. Estos de aquí muchas veces avanzaron un poco más y obtuvieron trabajos en ciertas áreas. Han pasado 15, 20 años trabajando y no son profesionales. ¿Hacia allá van ustedes? Ellos son los que nos han visitado. Ellos son los que en Petroecuador, Senel, nos han visitado para este tipo de programas. ¿Y ustedes cómo lo van a proporcionar? ¿Bajo costo o bajo ayuda del Estado directamente, bajo presupuesto del Estado? ¿Cómo lo van a hacer? Somos universidad estatal, no podríamos cobrar esos valores. ¿Pero a ustedes les cuesta? Generalmente, lo que se puede llegar a un acuerdo es que si requieren alguna herramienta, algún equipamiento, ellos pudieran hacerlo. Pero nosotros, la cantidad de recursos que se nos asigna es de acuerdo también a la cantidad de estudiantes que tenemos. Efectivamente, tiene un costo, pero no podemos, por ley no podemos cobrar. La educación en línea, muchos hablan de qué es la panacea. ¿Usted hasta qué punto realmente considera de que la educación en línea puede, dentro de los canales permitidos por la ley inclusive, realmente puede ser el verdadero sustituto para poder dar educación en general, no solamente a sectores que es difícil su acceso a la educación presencial, sino de modo general? ¿Usted cree que vamos a llegar a ese punto? Ya he sido contactado por algún grupo de empresas, les asesoró al respecto, porque no solamente lo que tiene que ver con educación superior, o sea, la parte formal de obtener su tercer nivel, es lo que se requiere capacitar a la gente. Ya, usted debe saber, son múltiples las empresas que generan cursos de actualización, de perfeccionamiento, ya ellos también ven en la educación virtual una oportunidad de ser más efectivo, porque ¿qué ocurre si yo tengo que darle capacitación a mi personal? O sea, va a dejar de trabajar para ir a la capacitación. Entonces, eso ya tiene un costo asociado, porque deja de producir mientras se está capacitando. Ya las empresas ven esto en la educación virtual. Mire, aquí usted tiene el curso, usted me aparece con el certificado que lo obtuvo ya, las empresas garantizan que reciba los contenidos que ellos requieren para que aumente su desempeño en la organización, y eso es, o sea, no solamente es la educación virtual para la educación formal a nivel superior, sino para todo tipo de capacitación. Definitivamente la educación virtual, la educación en línea, tiene un futuro que si lo sabemos aprovechar, nos permitirá generar más conocimiento. Doctor, le agradezco profundamente por haber estado con nosotros, y como corolario solamente me queda decir de que yo también he estado en ese tipo de investigación, por eso es mi curiosidad profundamente. Le agradezco profundamente por habernos traído su información. Muchas gracias. Agradecemos a nuestro invitado por haber estado con nosotros y a ustedes amigos por acompañarnos como lo hacen semana a semana. Esperamos que este programa haya sido de ayuda para entender más a fondo la problemática de lo que es la educación, la educación en línea y la migración. Que no tocamos la migración de educación en pandemia, porque era obvio tocarla porque obviamente se dio y casi todos la hemos vivido. Ya sabemos de que la educación en línea es en gran parte la gran solución para muchos problemas de cultura y de educación, no solo en nuestro país, sino en el mundo entero. Por mi parte nos encontramos en una próxima emisión de su programa Mesa de Análisis Política y Actualidad. Los dejo no sin antes entregarles un mensaje de paz. Busquen la paz en todas las actividades que realicen y a través de esa paz lleguen a la felicidad. Muy buenas noches. ¡Gracias!